El presidente Daniel Ortega dejó claro que no mantendrá un diálogo con Estados Unidos para resolver la situación política de Nicaragua. No hay diálogo, es imposible diálogo, es imposible. Los diálogos son para ponerle la soga al cuello a uno mismo y que uno mismo se ponga la soga en el cuello. Su postura la asumió durante la conmemoración de la Revolución Sandinista, que celebró con sus simpatizantes en Managua. Quisiéramos tener buenas relaciones con los Estados Unidos, pero es imposible. Opositores del gobierno sandinista interpretan la postura del mandatario como una negativa de garantizar elecciones municipales transparentes y liberar a los presos políticos. Para el dirigente opositor Luis Fley, la postura de Ortega es peligrosa. Estoy viendo que Daniel Ortega está empujando a los nicaragüenses a la violencia para cambiarlo a él como gobernante de Nicaragua. Estados Unidos no ha reaccionado a la negativa de Ortega de un diálogo. La socióloga y activista Aide Castillo advierte que ahora la comunidad internacional enfrenta un nuevo desafío. Tienen que replantearse completamente la estrategia de cómo enfrentar una dictadura que ha cerrado completamente las puertas al diálogo y a salir del poder a través de elecciones libres y transparentes. En reiteradas ocasiones, funcionarios estadounidenses han expresado la intención de Washington de entablar un diálogo sincero con Managua, pero el llamado sigue desoído. Donaldo Hernández, Voz de América.